Este programa, en definitiva, tiene que ser no sólo un programa del gobierno o la idea del gobierno, tiene que ser un programa de la sociedad cordobesa. ¿Y por qué creo que tiene que ser un programa de la sociedad cordobesa? Y es lo que expresa esos dos mensajes. Porque es un programa que va, por un lado, a buscar la equidad de gente y a proteger a la mujer en el trabajo, a darle la igualdad de oportunidad. Y por otro lado, va en la defensa de la vida. En la defensa de la vida, ya que el niño, cuando recién nace, es el momento que más precisa de la madre. A mí me parece que era vital que Córdoba, que siempre fue pionera en la producción, en la cultura, en la educación, y que también fue pionera en las luchas por las conquistas sociales, nuestra provincia, pusiera en marcha un programa como este. Que el Estado, a sus trabajadoras públicas, a sus maestras, a sus agentes de policía, a sus enfermeras, a todas las trabajadoras, le diera seis meses de licencia pago por el Estado. Creo también que, ya que no sale la ley nacional que nosotros impulsamos todavía, mientras tanto, teníamos que hacer un esfuerzo como Estado para que también la trabajadora en relación de dependencia en el sector privado que está registrado, pueda tener, aunque sea, un mes más con sus hijos. Puede tener un mes más y que esto se haga cargo la propia sociedad cordobesa a través de su Estado. Y legalmente, es muy simple, porque si la mujer no pide los tres meses sin goce de sueldo, a los cuales tiene derecho, puede pedir y el empleador concederle un mes de licencia sin goce de sueldo. Y esto no significa ningún costo para el empleador y el Estado le paga ese mes a la madre para que pueda estar con sus hijos. Y pagamos el 100% hasta las mujeres que ganan 6.000 pesos. Las que ganan de 6.000 pesos para arriba, pagamos 6.000 pesos, porque nos parece que al ser un programa social, también con 6.000 pesos, la mujer, si no recibe todo su sueldo, la que gana más, por lo menos tiene lo suficiente para mantener su nivel de vida con dignidad y estar un mes más con sus hijos. Quiere decir que si alguno dice que la mujer que ahora va a estar con un mes pago por el Estado va en contra de la posibilidad de una mujer, quiere decir que hoy está amenazando a sus empleadas para que no tomen los tres meses de licencia sin goce de sueldo. Y esto es inadmisible, porque esto es ser negrero, ser explotador. Y yo no quiero que en mi provincia se amenace a las madres a que si toman los tres meses sin goce de sueldo, pueden ser echados. Porque nuestra Córdoba, nuestra Córdoba que fue y está volviendo a ser el faro que alugue el progreso, la cultura, la educación y la producción del país, no habla de la justicia social. Nuestra Córdoba, con su trabajador, con su productor y con sus empresarios y con su dirigente, no habla de la justicia social, sino que la hace como corresponde para beneficiar a nuestros hijos y en estos casos a nuestras mujeres y a sus hijos. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Muchísimas gracias por abrazar este programa como corresponde a cordobeses bien nacidos y así vamos a lograr que nuestra provincia progreso. Muy buenas tardes. Las palabras del señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Teletui, señoras y señores. Como lo manifestamos en el discurso o en esta locución, es el apoyo del empresariado, el reconocimiento del empresariado a una medida que consideramos que va a beneficiar definitivamente a las mujeres embarazadas. Es decir, no es solamente hablar, como lo dije allí, los empresarios normalmente pensamos que trabajamos por los beneficios exclusivamente, pero también tenemos una responsabilidad con la sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestras empleadas y en este caso, donde realmente el gobierno asume toda la responsabilidad, lo menos que pudo hacer el empresario es apoyar para que siga adelante y para que realmente esto tenga el futuro que corresponde.